Sofía Vergara usó un elogiado vestido amarillo para celebrar Año Nuevo Moda. Es tradición que en el comienzo de un nuevo año, las personas realicen una serie de rituales con el fin de atraer la buena suerte. Salud, amor, dinero, abundancia los 12 meses que comienzan. Para muchos usar una prenda de un color amarillo les permitiría atraer el dinero y abundancia. Por lo general, se trata de llevar ropa interior en ese tono, pero se puede apostar por un look totalmente amarillo como lo hizo Sofía Vergara. La colombiana usó este elegante outfit en los premios en mi 2022 y es ideal, no solo para brillar en Año Nuevo, sino que también para atraer la abundancia y el dinero. La actriz vistió el diseño largo de corte sirena, confeccionado por Laura Beisic y decorado con miles de piedras brillantes que fueron cosidas a mano, incluso en los tirantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!